Siempre hay ejemplos importantes que observar. Recuerda usted el maíz que tomamos ahí en las lomas cerca de Tepatitlán, que no había crecido lo suficiente. Bueno, ahora estamos en una zona, aquí en el Cerro Gordo, hacia la parte de San José, donde se ha conservado el Cerro Gordo y su vegetación, y eso ha permitido que aquí haya más agua. Y bueno, vea usted los maíces cómo están en estos momentos, al terminar septiembre, vea cómo están llenando, y pues creo que hay una gran diferencia con las otras imágenes que observábamos. La importancia de preservar los recursos naturales. De que va a haber problemas finalmente con el maíz en Jalisco, sí los va a haber, porque el temporal ha sido muy irregular, porque muchas áreas se han perdido y en otras no han crecido lo suficiente. Pero quise que usted viera este ejemplo de una zona donde se ha conservado, digamos, la vegetación en el entorno, y que aquí, pues, no han tenido tantos problemas con el agua. Y el resultado, ahí está. Ahí se ven los maíces. Hay que venir por acá, para que no más se repiten. Y que se dé cuenta cómo, pues, crecieron bien. Crecieron bien estos maíces aquí junto al Cerro Gordo. Ahí están las evidencias. Gracias.